que no fue sancionado por el árbitro. Muy bien, nos vamos con lo más importante que tuvimos en el partido. Minuto 19, de derecha a izquierda. Tarragón al palo, Maxi Viera, y es notable la intervención del arquero González. Totalmente, porque ya estaba en el aire yendo para el otro lado. Y el manotazo hacia atrás para sacar esa pelota que le pudo costar carísimo a su equipo. Buena pelota al vacío para Morales, levanta la cabeza, buena bocha para Ramírez, no logra definir otra buena pelota de Morales. En este caso sí, Olivera, que insisto con el movimiento. Mientras todos se hundían, él frenó la marcha, le quedó el hueco, le quedó el espacio y aprovechó para poner una muy bonita definición. Acá una vez más, se entreveraba Ramírez porque tenía marca pega a José. Después sí, Olivera la termina mandando al fondo de las mallas. Además, destacar lo que fue ese doble centro de Morales. En el final, casi con el tiempo reglamentario cumplido, miren, Ramírez no sabía ni dónde estaba el balón, pero rápidamente empieza a picar y empieza a picar y empieza a picar y le llega la bola y la manda a guardar. Es cierto para mí, en posición adelantada. Y hay una participación decisiva también en esta jugada de Olivera. Una vez más, como parece, el centro atacante. Y acá es lo que digo, que Olivera es muy bueno. Sale de la jugada, aguanta la marca, junta tres, abre hacia el costado izquierdo del ataque y después el desarrollo y el destino de la jugada ya lo conocemos. Nos vamos, un abrazo grande para todos. Chau, chau. Chau.